Esta semana en CD-RAS conocemos algunos de los lanzamientos de vehículos premium más esperados de este 2021 que acabamos de estrenar. También repasamos algunas de las pruebas dinámicas que nuestros expertos realizaban en 2020 a los compactos y berlinas más exitosos del momento. Mientras esperamos el arranque de la nueva temporada deportiva, en competición os ofrecemos un amplio resumen de lo que la montaña gallega daba de sí el año pasado. ¡Arrancamos!